Este miércoles 11 de agosto a las 7 de la noche se realizará el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo, esta vez en modalidad nocturna. El día de la actividad, las personas deben reportar su participación desde sus hogares o lugares de trabajo, además de tener la opción de enviar fotografías de cómo realizaron la evacuación hacia el sitio seguro. La Comisión Nacional de Emergencia lanzó la aplicación Simulacro CR y tiene entre sus cualidades el modo Dark Moon, haciendo alusión a que el evento es en modalidad nocturna. Esta herramienta puede ser descargada por medio de las tiendas de App Store y Google Play con el nombre Simulacro CR. La aplicación puede descargarla ya y el día del simulacro a las 7 de la noche. La aplicación notificará que está ocurriendo un sismo simulado, por lo que las personas podrán reportar la participación desde sus casas o trabajo y posteriormente responder sencillas preguntas con los datos de las personas y animales evacuados. También podrá adjuntar fotografías. Posteriormente podrán ver los reportes de todo el país en tiempo real y de esta forma evidenciar que Costa Rica se prepara tal y como lo dice el elogan del simulacro. Estamos a muy pocas horas de realizar el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo. Un ejercicio muy importante para estar todos y todas preparados para enfrentar una situación de emergencia por sismo, por incendio, por inundación, cualquier situación de emergencia que podamos enfrentar en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, en nuestra institución, en una instalación comercial. Por eso nos toca ahora descargar la aplicación simulacro CR disponible en el App Store, también disponible en el Google Play. De modo tal que los dispositivos, tanto iOS como Android, puedan tener esta aplicación para que usted pueda reportar su participación en el ejercicio. Vamos a practicar, vamos a reportar, vamos a subir una fotografía, pero también vamos a reportar nuestra participación para poder recibir el certificado de participación personalizado que podamos imprimir para nuestra familia, para nuestro centro de trabajo, para nuestra institución y de esta forma dejar constancia que estamos avanzando en la preparación de nuestro país, desde nuestra familia, nuestro centro de trabajo o cualquier instalación hotelera, comercial de servicios para dar un mejor servicio y mayor seguridad a nuestra población. Al final del ejercicio, las familias, empresa privada o institución pública que reportaron su participación recibirán un certificado personalizado que se puede imprimir y que acredita su participación en el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo, demostrando su interés en la preparación y respuesta ante un evento de este tipo. Cabe indicar que en esta ocasión simulará un terremoto de 7.3 grados bajo la península de Osa. Este ocurrió el 2 de abril de 1983 y se reportaron 51 réplicas. En aquel momento se informó que al menos 25 casas fueron severamente dañadas y otras 44, con daños menores en el área entre los poblados de Sierpe, San Francisco de Tinoco y Villa Colón. Además, las rampas de aproximación en los puentes de los ríos Hoyacero, 60, Sábalo, La Bonita y Hoyabuno se asentaron hasta 12 centímetros, aunque los puentes en sí mismos no tuvieron daños estructurales perceptibles. En Palmar Norte, las construcciones en bloque integral tuvieron un comportamiento bastante pobre y en varios casos se reportaron colapsos. En Ciudad Cortés, el edificio de la alcaldía colapsó. En este sismo se reportó una persona fallecida.